Señorías, ministra, uno tiene la impresión, cuando debatimos de estas cuestiones, que se acaba surfeando la ola, pero no se acaba entrando en profundidad en los problemas y en la necesidad de abordar las soluciones. Nosotros creemos, y así lo venimos manifestando, que realmente, para hacer frente a un problema tan grave, tenemos en primer lugar que romper la actual dependencia política del oligopolio energético. No es posible hacer frente al cambio climático si el oligopolio energético sigue siendo quien dicta las políticas de energía de este país. No es posible hacer frente al cambio climático de forma seria si seguimos aceptando, sin más, la política de puertas giratorias. Hay que acabar con ello para empezar a abordar de forma profunda el problema. Tenemos poco más de una década para tomar las medidas necesarias para evitar esa catástrofe climática y no superar el incremento de 1,5 grados de temperatura global. Le he oído al presidente del Gobierno esta mañana hablar del apoyo a una reducción en el 55% de las emisiones a nivel europeo para el año 2030. Me parece un objetivo importante, pero hay que tener en cuenta, hay que ser conscientes de que para llegar a esa reducción del 55% con respecto a 1990, ese objetivo se concreta en una reducción anual en nuestro país de entre el 7 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si somos conscientes de la profundidad de las medidas que son necesarias poner en marcha para alcanzar esa reducción, que es exactamente lo que están diciendo las organizaciones ecologistas en su manifiesto después de sentir que no han sido escuchadas por el Gobierno de Sánchez después de la reunión que tuvieron. Me gustaría por eso proponerle diez medidas concretas que voy a repasar muy rápidamente. Una de ellas, desde luego, esos objetivos son ambiciosos, tanto en la reducción de emisiones de CO2 como en lo relativo a las energías renovables. Tenemos que llegar prácticamente a un modelo 100% renovable en el año 2030 y, si no somos capaces de hacerlo, será muy difícil que alcancemos esos objetivos de reducción de las emisiones de CO2. Hablamos de eficiencia energética y nosotros abogamos por un Plan Estatal de Vivienda Sostenible para rehabilitar 25 millones de viviendas en este país en 12 años, movilizando 400 millones al año a los que se sumarán los del Plan de Eficiencia Energética, 200 anuales, para disponer de un gran fondo global de rehabilitación sostenible. El plan responderá a criterios de eficiencia energética, accesibilidad, energía distribuida y acceso a la vivienda. Hay que hacer frente a la pérdida de biodiversidad. No es posible que de las 20 medidas que las organizaciones de defensa del medioambiente pusieron sobre la mesa, el Gobierno solo acepte dos de esas medidas. Por eso, la pérdida de biodiversidad debe detenerse con medidas concretas que garanticen la salvaguarda de los ecosistemas. Nosotros planteamos algunas, ampliar la red de espacios protegidos, dotar de financiación adecuada a las políticas de defensa de biodiversidad, un plan de acción contra las especies exóticas invasoras. Otra propuesta que hacemos es el cierre inmediato de las plantas de incineración de residuos sólidos para reducir la emisión tóxica que estas plantas suponen. En el sector del transporte, la reducción debe ser mucho más ambiciosa de lo que prevé el Gobierno. No en vano, se trata del máximo emisor actual y del sector que está creciendo más en emisiones. Por este motivo, la fecha prevista para detener la venta de nuevos vehículos de motor para 2040 a nosotros se nos antoja muy por detrás de las fechas previstas por los países de nuestro entorno. Pero incluso esa medida ustedes la han retirado del documento por presión de la industria del automóvil. No puede ser. Si estamos luchando contra el cambio climático, tenemos que estar pendientes de esas medidas y no pendientes de los intereses de la industria. En lo referido a la red de ferrocarril, es imprescindible aumentar el porcentaje de mercancías que se transportan por ese medio, así como un apoyo mucho más consistente a las redes de cercanías y de media distancia. Los fuegos en el Amazonas han puesto de manifiesto de manera visible la relación entre el sector agrícola y ganadero y el cambio climático, pero apenas se están desarrollando políticas en este sentido. Nuestro país es, por ejemplo, el cuarto exportador mundial de carne de cerdo y ocupamos el segundo puesto en Europa en consumo de carne por persona. Esto también es una cuestión que afecta al cambio climático y, por eso, proponemos incluir objetivos de reducción de emisiones también en este sector. Y, por último, una propuesta que creemos compartida, porque ya la hemos discutido en esta Cámara en la anterior legislatura, una ley que vaya a la eliminación de plásticos de un solo uso, de productos de usar y tirar, que de alguna manera son la visibilización de la sociedad de consumo y la visibilización también del impacto que esa sociedad de consumo está teniendo sobre nuestros ecosistemas. En definitiva, señora ministra, estoy de acuerdo con usted en que es necesario ir mucho más allá que la mera declaración. Creo que la declaración de emergencia climática es necesaria. Ojalá que la semana que viene este Congreso la adopte y ojalá que lo haga por unanimidad para establecer un marco de consenso que facilite las futuras medidas en la lucha contra el cambio climático. Y permítame terminar con un párrafo de un texto, precisamente, de Ecologistas en Acción referido a su reunión. Dice, un giro de 360 grados es aquel que te deja en la posición de partida, donde no cambia nada pese a la parafernalia que conlleva. Y haciendo un juego de palabras con las 370 medidas que ustedes proponían, dice, un giro de 370 grados supone un giro real de 10 grados. Con complacencia podemos decir que ahí se ha quedado el PSOE, con sus 370 propuestas, en un leve e insuficiente cambio. Algo que no hace sino posponer la verdadera transición ecológica, aquella que va a llegar sí o sí, pero que será más llevadera y más justa cuanto antes empiece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rópez Uralde.